JUEVES DE HARTO DRAMA Y METÁSTASIS Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a You News, en Noticia Digital de Cato Media, veamos los titulares La noche más oscura, Diana Salazar sacó un video a la 1 de la mañana anunciando el caso metástasis Harto allanamiento, harta foto y harto diseño gráfico Y Wilman fue detenido, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, fue allanado y dejó material para el análisis Una buena noticia, la ministra de Energía, Andrea Arrobo, anunció que al parecer logró sacar más barata la compra de energía a Colombia En tu cara, Santos Alvite Hoy amaneció soleado, pero cuando abrimos las noticias, de pronto todo estaba alterado La fiscal Diana Salazar publicó en plena madrugada un video anunciando el caso metástasis Sí, así es, con esa ligereza no más usamos palabras relacionadas a una enfermedad catastrófica En todo caso, la fiscal habló de haber ejecutado diversos allanamientos alrededor del país Tanto en Guayas como Pichincha, así como Santo Domingo y etc. Según Diana, este caso va a demostrar la penetración que ha tenido el narcotráfico en todas las esferas del poder político Podemos decir que el más grande en la historia contra la corrupción y el narcotráfico A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal Incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico El caso denominado metástasis investiga el presunto delito de delincuencia organizada En el que se evidencia la profunda descomposición estructural que campea en el país Entre otras cosas, hay 38 implicados, en el caso entre ellos el mismísimo presidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y Daniel Salcedo Bonilla, implicado en el caso de los insumos médicos en pandemia Todo esto está vinculado a Leandro Norero, narcotraficante conocido por diversos casos de lavado de activos Y bueno, uno de los mejores momentos de todo este caso fue cuando esta misma madrugada Se reveló el allanamiento de Wilman Terán, presidente de la Judicatura y reencarnación de actor de Shakespeare Que en el efecto sean satisfechos esos derechos Y ojo, nótese que ese derecho es la puerta de acceso al infinito de los derechos que soluciona el sistema judicial Que los derechos tienen un gozo y un ejercicio a nivel tendente a la progresividad La progresividad es la fórmula equivalente a ni un paso atrás Y bueno, al histriónico Wilman lo allanaron y según fiscalía tenía, entre otras cosas, 25 lucitas en efectivo Ahí como si nada Ajá, 25 lucrecias tranquilitas y en efectivo Lo que desde luego dejó una duda muy grande cuando se encontró una botella de Johnny Rojo escondida en su oficina Eso sí, las fotos en la casa de Wilman quedará para juzgar su gusto hasta la posteridad Pero como si fuera poco, después de que lo detuvieron, Wilman declaró Desde luego dijo algunas cosas como que no lo dejaron estar en su propio allanamiento Y que teme que le hayan plantado evidencia Que sepa el país, tal vez será un plan de aquellos directivos de canales Un momento, un momento que puedo decirlo, lo que no se le he entregado Son las 8 de la mañana y no hay hora ni señalamiento alguno Se dice de que hay conexión de otras personas que ni siquiera las conozco Y ahora les hacemos una pregunta ¿Cómo creen que se vería el abogado de Wilman Terán? Bueno, para empezar se llama Iván Durazno y se ve así No somos los charlatanes típicos de derechos humanos Somos graduados magísteres en derechos humanos a nivel internacional Y en la tarde de hoy estamos presentando ya con la autorización del doctor Wilman Terán Nos ha firmado la autorización de la medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¡Ay, qué lindo país! Pero cerramos con una noticia buena Al parecer la ministra de Energía Andrea Arrobo consiguió bajar el precio de la compra de energía a Colombia Bueno, al menos eso esperamos ya que en el tuit hay muchos tecnicismos raros En todo caso esto le da en la cara a cierto ex ministro Que ayer nomás la muchacheó a Arrobo en un medio de comunicación Diciendo que era imposible lograr una renegociación Máxima ciencia No esperan nada y estoy desilusionado Ustedes ayúdenos a ser lindos a nosotros con sus likes, suscribiéndose y comentando Y siempre busquen ser lindos así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana